Señor Bárcenas, dice que ha funcionado durante 20 años. ¿Usted tenía alguna idea sobre eso? Con la venida del justísimo presidente. Sí, en los términos que ha expuesto el señor presidente al inicio de la declaración, voy a manifestar mi oposición a esta pregunta y a todas aquellas que tengan relación con respecto a este tema de una manera ordenada en este momento. Me remitiré en las sucesivas ocasiones, siempre que se pregunte sobre este tema, a los efectos de no interrumpir el debate. No es necesario que se extienda tanto, ya se lo he dicho anteriormente. La sala conoce esa doctrina, conoce el auto y, aun así, hemos venido manteniendo este criterio. Consideramos que hay preguntas que están rozando una zona con la otra y esas se van a permitir. La venía de insistir en que nos encontramos ante una circunstancia. Se está preguntando sobre declaraciones de mi representado de otra pieza que formaron parte de otro procedimiento. Por favor, está hecha su protesta y espero que estemos terminando ya con la caja B. Yo quizás pediría un poco de más de dureza por la parte de la presidencia, ya que me la ha anunciado a mí y se la ha anunciado también al estimado compañero, en la medida en que me está interrumpiendo constantemente. Señor Letrado, por favor, vamos a ver cómo seguimos con el interrogatorio. Bien, siguiente pregunta. ¿Ningún empresario le comentó que había entregado un dinero para el partido? Jamás. No sé si se ha confundido el testigo, señor Letrado. Jamás. ¿Y qué me he confundido, perdón? El testigo. No, vamos a ver, por favor, no quiero observaciones tampoco. A la siguiente pregunta, por favor. Haga la siguiente pregunta, por favor. Sí, señor, pero me parece impertinente la contestación. Ya le he dicho al testigo que no vuelva a hacer esa observación, lo que no se lo puedes advertir antes de que la haga. Yo creo que no tiene sentido, si le está diciendo que no conoce del tema económico, preguntar por todos y cada uno de las aportaciones que se han hecho de esa manera tan peculiar, pues creo que no nos conduce a ninguna parte. En cualquier caso, la pregunta no la he declarado pertinente y el testigo va a contestar. Pero quiero decir que son preguntas que no nos conducen a nada, porque ya está dada la respuesta general global. Conteste el testigo, por favor. Es exacto. Conteste el testigo, por favor. Conteste el testigo, por favor. Conteste el testigo, por favor.